¡Eh! ¡Nadie se lleva las almas de mis pingüinos! ¡Sólo yo! Y tal vez osos polares. Porque así es la naturaleza, Gunther. ¡Tú has osado invadir mis dominios! ¡Has desatado mi helada ira! ¡Y por eso te voy a... Sí, sí, estoy vistiendo una túnica, pero solo porque a mí me gusta. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Está creciendo! ¡Voy a acabar con tu padre! Eres como una hormiga para él. ¡Hasta sí! Porque voy a hacerlo sentir incómodo mientras libero estas almas. ¡Libera esas almas, papá de Marceline! ¡En nombre de la justicia! ¡Ah! ¡Ah, Marceline! ¿Aún estás siguiéndome? ¡Dejaré de seguirte si me devuelves mi bajo! ¡Mira, Marceline! ¡Nadie me toca el trasero sin mi consentimiento! ¡Las almas! ¡Princesa grumosa! ¿También tomó tu alma? No, es que vi a la princesa del hot dog metida aquí y no me había invitado. Entonces quemeardo y me dije a mí misma. ¡Qué grumos! Así que estropeó su fiesta. ¡Ah! ¡Las salvaré! ¡Y salvaré a todos ustedes! ¿Qué te pareció, papá? Devuélveme esa hacha, Marceline. No sabes respetarla. ¡Pues tú no respetas nada! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me largo de aquí! ¡Pero... ¡Está bien! ¡Largo! ¡No, por favor! ¡Marceline! ¡Sigue hablando con él! ¡Cuando habla no puede robar almas! ¡Dije que me largo! ¡Distracción! ¡Necesito una distracción! ¡Papá! ¡Papá! ¡Te comiste mis papas! ¡Yo las compré! ¡Y me las querás! ¡Te las comiste! ¡Te comiste mis papas! ¡Y lloré! ¡Y no me viste! ¡Papá! ¡Acaso tú me amas! ¡Ojalá y lo demos! ¡Oh, por Dios! ¡Escuchen! ¡Qué drama! ¡Marceline! ¿En verdad te sientes así? ¡Papá! ¡Yo... ¡Marceline! ¡Por supuesto que te amo! ¡Papá! ¡Perdona por haber comido tus papas! ¡No quise lastimarte! ¡Está bien, papá! ¡No importa! ¡No! ¡Sí importa! ¡Ni estaban tan buenas! ¡Estaban frías! ¡Te amo, Marceline! ¡Nunca dudes de eso! ¡Te amo, papá! ¡Oh, Marceline! ¡Estoy tan... ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Maloso yoviscóme con espíritu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos vemos en la nocheósfera, perversote! ¡Ah! ¡Sí! Finn, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo es que salvé el día? ¿Cómo pudiste avergonzarme así y apuñalar a mi padre? ¿Cómo pude avergonzarte? ¡Oh! ¡Marcelín! Ay, me alegra que volviera a la nocheósfera. Fue emocionalmente agotador. También yo estoy emocionalmente exhausto. O, bueno, básicamente... He querido preguntarte, ¿para qué es esa bolsa en tu camisa? Ah, es Jake. ¿Qué onda, Jake?